Nos parece bastante común que la polémica y las opiniones divididas sean una constante en gran parte de las biografías, desde luego que el presente video no es la excepción. De los muchos personajes del siglo XIX vale la pena destacar a un hombre que intentó ser fiel a sus convicciones y a pesar de que muchos dicen que dio la espalda a su país, seguramente él jamás se consideró el autor de las infamias de las que tantos lo acusaron. Vamos a contar la historia del general más afamado del Partido Conservador, gran adversario de Benito Juárez y aliado del Segundo Imperio Mexicano. De modo que, en esta ocasión, Gallo Sócrates te presenta Miguel Miramón, el hombre fuerte del Partido Conservador. Nació en la Ciudad de México, siendo el 29 de septiembre de 1831. Su familia no tuvo mayores problemas económicos, de hecho, vivió con bastantes comodidades. Muchos de sus familiares decían que aquel infante les parecía débil físicamente, de manera que Miguel decidió demostrar que se equivocaban y se esmeró buscando compensar su falta de fuerza física mediante la astucia e inteligencia, sin olvidar que fue un estudiante de lo más destacado. Durante su adolescente, se escapó de la escuela en una ocasión, junto a varios amigos. Su padre no daba con él y comenzó a preocuparse, suponiendo que había sucedido lo peor. Después de haberlo encontrado, se molestó tanto con Miguel que, como castigo, lo envió al colegio militar, esperando que su hijo se convirtiera en un joven disciplinado. Lo que nadie imaginaba era que, meses después, los norteamericanos invadirían México, en una de las contiendas más infames de la historia. Mientras aquello sucedía, Miguel, en verdad, aprendió a seguir las normas y se hizo de bastantes amigos que esperaban convertirse en soldados. Lamentablemente, la intervención norteamericana tuvo lugar y Miguel se vio en la necesidad de combatir durante la batalla de Chapultepec, donde fue herido. Y gracias a la intervención de un soldado norteamericano, nadie acabó con él, sino que lo hicieron prisionero. Lo que convierte a Miguel Miramón en uno de los niños héroes, debido a que era de los cadetes más jóvenes y, por lo tanto, no tenía la obligación de enfrentar a los invasores. Lo mantuvieron detenido durante seis meses y, cuando México firmó la paz con Estados Unidos, finalmente fue liberado. Desde ese momento, se volvió muy intolerante hacia los norteamericanos y sus políticas. Fue condecorado y decidió continuar con su trayectoria militar. Llegaría el año de 1851 y, para ese entonces, ya era teniente. Dos años después, se convertiría en Capitán II, debido a su valor e inteligencia en los campos de batalla. Durante ese tiempo, se enamoró de la joven Concepción Lombardo y se cuenta que Miguel le propuso matrimonio. Lamentablemente, ella se negó, diciendo que no sería la esposa de un soldado. Sin embargo, si lograba convertirse en general, se casarían. Miguel prometió que lo lograría e hizo todo lo posible por defender al gobierno santanista de los sublevados que apoyaban el plan de Ayutla. Durante los gobiernos de Juan Álvarez e Ignacio Comón Ford, Miguel Miramón se opuso a las medidas liberales adoptadas por ambos presidentes, de manera que se acercó al Partido Conservador. Ya durante 1857, fue un claro opositor a la Constitución y se acercó a hombres como Félix Zuluaga y Leonardo Márquez. Se hizo bastante famoso en los campos de batalla y debido a que defendía los intereses de la Iglesia Católica, lo comenzaron a llamar el joven Macabeo. Lo anterior era por Judas Macabeo, el personaje bíblico que también luchó defendiendo su fe. Los liberales y los conservadores sabían de su gran capacidad. Sin duda, se había convertido en el mejor elemento del conservadurismo. Las últimas semanas de 1858 se presentaron varios conflictos al interior de su partido, de manera que, mientras Benito Juárez ocupaba la presidencia dirigiendo a los liberales, los conservadores convirtieron a Miguel en su mandatario, llegando a ser el presidente más joven en la historia de México a sus 28 años. Durante su gestión, no ocupó Palacio Nacional, siempre prefirió los campos de batalla. Decía que lo suyo no era la política, sino la milicia. Sin olvidar que surgieron varias diferencias con Zuluaga y abandonó el cargo. Desde entonces, se convirtió en un cazador de tropas liberales y después de ganar los combates, solía decir que si quisiera la presidencia, fácilmente podría volver al cargo. Sin embargo, le daba completamente igual el gobierno. De hecho, su capacidad era tal que faltó poco para tomar Veracruz y poner fin al gobierno juarista. La cuestión es que, por aquel entonces, el Tratado McLean Ocampo ocasionó que barcos norteamericanos frenaran su avance. Decepcionado, marchó junto a su esposa Concepción Lombardo, con dirección a Europa, donde intentaría llevar una vida medianamente estable. Después de algunos años, se enteró de que el ejército mexicano había sido vencido por las tropas francesas y que se impondría un imperio a cargo de un gobernante extranjero. Durante julio de 1863, volvió a México y ofreció sus servicios al nuevo gobierno. Después, ya con Maximiliano en el trono, Miguel se percató de que los oficiales franceses lo menospreciaban debido a que era mexicano, mientras que el emperador, a sabiendas de la popularidad que tenía Miramont entre los conservadores, lo envió a estudiar tácticas militares en Berlín, lo que era una forma aparentemente amable de quitarlo del camino. Durante esa época, Miguel se deprimió a causa del menosprecio sufrido. Se sentía tan mal lejos de México que incluso pensó en acercarse a Juárez y ofrecer sus servicios a la causa liberal, mientras que Benito se limitó a ignorarlo. Lo que el emperador Maximiliano no sabía era que los militares franceses abandonarían México y los juaristas cobrarían fuerza en cuestión de tiempo, de manera que el general Miramont volvió a su país durante 1866 y ofreció su apoyo al emperador y éste, sin muchas opciones, aceptó depositar su confianza en Miguel y otros conservadores. Desde entonces, Miramont combatió como en sus mejores años, lanzó un temible ataque sobre Zacatecas. Lamentablemente, el imperio ya no contaba con la simpatía de buena parte de la población, sin omitir al ejército que lo había sostenido. Finalmente, se unió a Maximiliano en Querétaro e intentó defender la plaza durante un sitio de más de 60 días. La ciudad fue tomada y el emperador fue apresado junto a sus generales. Miguel Miramont supo de su condena y la mañana del 19 de junio de 1867 fue conducido al paredón junto al antiguo emperador y el general Tomás Mejía. La idea era que Maximiliano se debía encontrar al centro, sin embargo, se dirigió a Miguel y le dijo que los valientes como él merecían honores de soberano en ese último momento, de manera que le cedió su lugar. Miguel se colocó frente al pelotón y dijo que próximo a perder su vida y cuando comparecería ante la presencia de Dios, seguía protestando contra la acusación de traidor. Decía que era inocente y que esperaba que Dios lo pudiera perdonar y que sus compatriotas alejaran de sus hijos semejante mancha. Después de aquel suceso, Miramont fue sepultado en el Panteón de San Fernando, en la Ciudad de México. Sin embargo, varios años después, Benito Juárez sería sepultado en el mismo sitio y su esposa se molestó, ordenando que trasladaran a Miguel a la Catedral de Puebla. Muy a pesar de lo que podamos decir sobre Miramont, nos queda claro que fue una persona valiente y que sintió genuino amor por México. Lamentablemente cometió equivocaciones que le traerían graves consecuencias. De ese modo, llegamos al final de este video. Si te gustó, danos un like y suscríbete para más trabajos. Gracias. 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 Gracias.